Con la vista en el futuro. Para poner esa vista en el futuro, creo que me parece oportuno echar un poquito atrás y entender un poco qué ha sido Margarita en el tema hotelero, producto de la oferta turística a lo largo de los últimos años. Y allí rescatar algo que me parece muy importante en el término de esta ponencia, que son los puntos de inflexión tan importantes que hay que tomar en consideración y que quiero ir relatándolo en los puntos donde creo que son oportunos y bastante, pero bastante pedagógicos. En los años 80 hubo un momento muy difícil en el país, que fue el famoso Viernes Negro. No todos los que están acá presentes seguramente estuvieron en ese momento, pero los que lo vivimos, entendimos allí que hubo un primer punto de inflexión importante en la Margarita de desarrollo inmobiliario del momento. En los años 80, primeritos años 80, ese golpe tan difícil representó un éxito importantísimo para Margarita desde ese punto de vista. Empezaron los desarrollos inmobiliarios producto de que la venezolanidad, más allá de nuestra frontera insular, empezó a ver a Margarita como una posibilidad de segunda vivienda. Y allí empezó la construcción de muchos, muchos edificios residenciales que fueron trayendo de la mano una inversión inmobiliaria y de construcción muy importante para el Estado. Y allí empezó no solamente la visión del venezolano, no porque no existiera Margarita en ese momento en la mente para las vacaciones, pero indudablemente allí empezó la gran visión del venezolano sobre la posibilidad de vacacionar acá. Inversiones importantes que trajeron de la mano la posibilidad inmediata para todos los que veían en esto un potencial turístico importante, no solo nacional, sino internacional. Y empezaron con edificaciones muy importantes en ese momento, pero muy pocas, como dos edificios emblemáticos que funcionaban en la hotelería, como el caso del Hotel Bellavista y el Hotel Concord, hoy Wynham, en la zona del Morro. Bueno, allí empezó muy tímidamente, pero de manera muy violenta el turismo internacional con los canadienses. Aquí seguramente José, que va a venir después de mí en la exposición, seguramente tiene mucho más experiencia que yo en ese tema. Los canadienses, los americanos, los trinitarios empezaron a venir a Margarita con una infraestructura hotelera exigua prácticamente, porque no teníamos las condiciones adecuadas, salvo estos dos edificios importantes. Y pequeños edificios residenciales que se estaban construyendo que empezaron a funcionar de manera un poco desordenada para adaptarse a las circunstancias como hoteles circunstanciales. Pero esa hotelería y esa demanda turística internacional creció muchísimo en los 90, ayudado con la empresa Viasa, nuestras líneas aéreas nacionales, que empezó a traer vuelos directos a Margarita desde destinos importantes de Europa, de América y de Sudamérica. Y allí empezó a sumarse, y a los canadienses que crecieron una barbaridad y que nos acompañaron durante décadas, empezaron a surgir los mercados europeos y los mercados latinoamericanos. La hotelería no estaba preparada, la infraestructura de la isla tampoco, pero de la mano fueron creciendo ambas. Y hoy vemos avenidas que eran maravillosas, que siguen siéndolo aún porque tienen la finalidad primordial que es la comunicación y esa sí la mantienen intacta. Y empezamos a ver una serie de servicios que permitieron pensar en el potencial tan grande que teníamos en las manos. Empezaron los desarrollos turísticos importantes, empezó la hotelería de Laguna Mar, la hotelería de Dúnes, grandes edificaciones, grandes productos hoteleros para empezar a intentar competir con los que nos tocaba, nos toca y pareciera que nos va a seguir tocando competir, que son las fortalezas del Caribe como República Dominicana, Cuba, México y otras islas que aunque tienen un turismo un poco más selectivo desde el punto de vista de la direccionalidad que ellos emiten, nosotros también competimos con ellos. No teníamos en ese momento la hotelería adecuada, a pesar de que empezó a crecer, empezó a consolidarse, pero no tuvimos hasta empezar a los 90 la cantidad por lo menos de habitaciones suficientes para empezar a cubrir esos destinos. Al no tener las instalaciones adecuadas, nuestro turismo siempre, a pesar de que fue suficientemente interesante la cantidad de turistas que llegaban a Margarita, no fue, nuestras instalaciones no eran de primer orden, exceptuando algunas, no lo eran. Y ese turismo se dirigió más a un turismo de masa, dividido en dos partes. Los venezolanos que venían a Margarita, que básicamente pernoctaban en las ciudades, de aquí de las ciudades del centro, por la mar, para patar, etc. Y los turistas internacionales que buscaban playa y se dirigían al norte básicamente de la isla. Y allí fue donde se desarrollaron inicialmente la hotelería de playa. En los años 2000 empieza una curva descendente al final del primer decenio del 2000, o sea, a finales del 2010 empiezan, por distintas razones que harían muy larga la exposición, a caer el mercado internacional con la desaparición absoluta del mercado europeo. El mercado latinoamericano nos siguió acompañando un poco, pero casi hoy tenemos una desaparición absoluta. El mercado venezolano nos acompañó siempre. Hoy, por otras razones, también tenemos una muy tímida presencia de nuestros venezolanos acá en Margarita, por razones diversas. Pero hoy la hotelería ha evolucionado. La hotelería Margarita hoy ha crecido con una barbaridad porque ha pasado a una cosa importante que no teníamos antes, que era calidad y segmentación de productos. Hoy tenemos productos para todas las calidades, para todas las exigencias, para la búsqueda de cualquier tipo de experiencia. Y aquí me gustaría resaltar algo bien importante. Nosotros, definitivamente, más allá de una infraestructura de primeras que tenemos hoy, que no son enormes las cantidades de camas que tenemos en Margarita, pero suficientes para albergar un buen destino turístico, tenemos segmentación, tenemos calidad de productos, tanto en las ciudades como en las playas. En el tema hotelerio, las circunstancias mías son muy particulares. Y esto lo quiero resaltar también. En el año 99, por una razón de vida, mi profesión es ingeniero, muchos aquí me conocen, por una cuestión es de la vida, que también marca un punto de inflexión, yo cambié, no mi profesión, pero sí lo que estaba haciendo en ese momento, porque mi profesión todavía la ejerzo. Además que me gusta bastante, gracias a Dios. Pero me gusta mucho más la que ejerzo hoy, que es la de hacer hotelería. Y creciendo en la hotelería, que empecé en el año 99, que empecé tímidamente con uno de estos producticos sencillos que atendían a los huéspedes alemanes, franceses, venezolanos, daneses aquí, para los que no lo saben o los que no se lo recuerdan, no solamente venían charter de Alemania, o de Inglaterra, o de Italia, o de España, o de Francia. Había vuelos directos hasta de Estocolmo, hasta de Helsinki, que esa broma es lejísima, y había un vuelo directo de Helsinki a por la mar, imagínense ustedes. Y todo eso con nuestra infraestructura. Yo me enamoré de esto, como muchas de las cosas en la vida que me he enamorado, pero me enamoré sobre todo de lo que es la hotelería, o por lo menos lo que yo creo que se debe interpretar como la hotelería. Esto es una empresa absolutamente con alma, y su alma está en la gente. Nosotros, yo veía ayer en la noche un post en el Instagram del director comercial nuestro, que hacía casualmente una mención sobre una ecuación que en la hotelería es fundamental, que se llama, son tres siglas, y de infraestructura, de calidad de infraestructura. Es importantísimo que la infraestructura sea coherente con el producto que estamos ofreciendo. Coherente. Limpieza, pulcritud, arreglos, cuidados, detalles, jardines. No importa cuál sea el segmento al que uno se esté dirigiendo. Siempre tiene que ser cónsulo con lo que estamos haciendo. La S de servicio. Pero no, servicio no es servicio nada más de atender a la gente chévere. Es ese servicio diferenciado. Es ese servicio que nos hace distintos. Ese servicio más la infraestructura suma muchísimo en esa ecuación. Pero la gran multiplicación de la ecuación es la A final, que es la actitud. ¿Con qué actitud se encara ese trabajo? Tanto en las buenas como en las malas. Y ahí es donde yo quiero hacer mi última reflexión. Si un viernes negro nos trajo un desarrollo importante, Margarita. Si un cambio en mi vida muy difícil me trajo una nueva diversión y un nuevo amor, que es la hotelería. La actitud de cada uno de nosotros, de los que manejamos la hotelería, de los que hablan de gastronomía, de los que luchan por la identidad y la culturización, de todos los que hacemos la suma del turismo, es lo que definitivamente hace la diferencia. Y por eso, en lo personal, y estoy seguro que es una razón que irradia a todos en el momento más difícil que creo que hemos vivido, ahora que todos estamos hablando de la edad, como dijo Víctor, de sus 60 y algo, en 1056, este es el momento más difícil que hemos podido haber vivido aquí. Y en este momento difícil, la actitud, las ganas, el respeto, la consecutividad día a día que tenemos que hacer nosotros en el trabajo que tenemos, la identidad, el amor por lo que hacemos, es lo que tenemos que, de alguna manera, elegir como una bandera. Infraestructura hotelera hay hoy suficiente, buena y de excelentes calidades. Todo está servido, absolutamente todo. Lo que no podemos descuidar nunca es nuestra actitud. En momentos difíciles, me decía alguien muy importante en mi vida, invierte, en crisis invierte. Yo no entendía mucho eso, me costó mucho entenderlo, pero no solamente me hablaba de dinero, me hablaba de invertir en valores, de invertir en gente, en amor, en apego, en compromiso. Y nosotros, en nuestra organización, allí invertimos. Me costó entenderlo, porque hasta eso cuesta dinero. Y cuando uno está corto de dinero, piensa que uno tiene que ahorrar. No, señores, ahí es donde más hay que gastar. Y hay que gastar en infraestructura, en limpieza, en jardina, pero sobre todo en gente. Y ese es el éxito, señores. Y estoy seguro que todos juntos lo vamos a lograr. Gracias.